Estamos en la plaza de la Catedral de Zamora. Es Viernes Santo y Zamora está de entierro. Después de una larga madrugada de pasión y muerte, Cristo va a recibir sepultura. Y aquí, en esta ciudad románica por excelencia, la procesión de la Real Cofradía del Santo Entierro está ya en la calle para llevar a cabo este fin. Es el desfile procesional que les vamos a ofrecer en los próximos minutos. Nos acompaña hoy Ana Pedrero, periodista y apasionada de la Semana Santa de Zamora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Y Javier García, otro gran conocedor de nuestra pasión. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Son los dos, dos de los artífices, además de la web, lapasiondezamora.com, una página que trata de mantener viva la Semana Santa durante todo el año y más que nunca también en estos días de pasión. Desde el año 2007, esta procesión no había podido salir a la calle por la lluvia, ese fue el último año, así que en esta ocasión los hermanos y los miles que se acercan a verla a la calle, los cofrades de acera, seguro que están disfrutando de esta tarde fría, pero que al menos ha aguantado sin llover de momento, pese a esos nubarrones que empañan el cielo de Viernes Santo. Pues sí, además hay que decir que es una tarde histórica, no solo para la Real Cofradía de Santo Entierro, sino para la Semana Santa en general, porque es el primer año en el que participan de este desfile de Viernes Santo las mujeres. 70 mujeres forman parte del desfile que comenzamos a ver y además se recupera la salida del Templo Románico de San Esteban. Sí, esa recuperación que ya el año pasado se había aprobado en la Asamblea no pudo llevarse a efecto, como bien dices, por la causa de la lluvia, que recordemos que se suspendió uno de los desfiles profesionales y que, como bien decías antes, ha tenido muy mala suerte en los últimos años, porque o bien ha tenido que ser suspendida o bien ha tenido que recortar su itinerario prácticamente en el momento de su salida. Es normal, son muchos grupos escultóricos en la calle, es un patrimonio que, a fin de cuentas, los responsables de las cofradías heredan y su deber, lógicamente, es transmitirlo en las mejores condiciones que puedan a los que vienen detrás. Bueno, la cofradía salió pasadas las 4 y media de la tarde de esa iglesia de San Esteban que decíamos. Han recorrido buena parte de Zamora, han atravesado todo el casco histórico por su arteria principal, por las ruas y llegan aquí, a la plaza de la Catedral, donde hacen una especie de parada, la llamada estación de esta cofradía del Santo Entierro, una estación que también hace la Vera Cruz en el jueves por la tarde y que es, pues, nada más y nada menos que un descanso para reponer fuerzas en una larga tarde de procesión porque está mucho tiempo en la calle este desfile procesional. Hay que decir también a los televidentes que esta real cofradía del Santo Entierro es una de las históricas de la Semana Santa de Zamora y que, según los estudios del historiador Florian Ferrero, podría datar del año 1593. Se fundó con un origen claramente gremial, concretamente del gremio de los sederos que habitaban el barrio de la lana. Efectivamente, la iglesia de San Esteban está ubicada, ahora mismo una iglesia que no tiene culto, por cierto, está ubicada en el corazón de lo que era el barrio de la lana, un barrio ocupado por gente, como bien dice su nombre, por laneros y por gente vinculada a los actores textiles de la ciudad. Y esta cofradía era una de las de carácter gremial. Prácticamente todas las cofradías de Zamora tenían ese carácter gremial, con excepción de la cofradía de Jesús Nazareno, que desfilaba esta mañana por las calles, que siempre fue la cofradía del pueblo, así más conocida en el sentido de que era una cofradía sin estamento social, o sea, una cofradía de cualquier tipo de persona, sin vinculación ninguna a un oficio ni a un gremio. Y una de las aspiraciones actuales de la cofradía es la recuperación precisamente de ese templo de San Esteban, como templo de salida. Este año, de momento, todavía no se puede hacer, porque no caben los grupos escultóricos, ni la iglesia todavía se ha devuelto al culto, pero bueno, es una de las aspiraciones más grandes que tiene la cofradía en estos momentos.